Gracias por seguir con nosotras, esta mañana también tenemos una invitada muy especial, ella es Isa Blue, una mujer multifacética con una historia fascinante de superación, ella es DJ, es ingeniera y además de eso una gran emprendedora, gracias por acompañarnos, bienvenida Berta Isomara. Bienvenida, gracias, yo me doy la bienvenida imagínate. Nos estamos súper contentas, sobre todo porque tenés una historia diferente que no escuchamos todo el tiempo y quisiera que nos hablaras un poco cómo empieza todo este mundo en el cual te convertiste en DJ, sos empresaria, también muy profesional, una mujer preparada que ha pasado por diferentes circunstancias de la vida y hoy, bueno, ahora también estás promoviendo un proyecto, una escuela de DJs que me parece genial. Bueno, la escuela de DJs de Nicaragua es un proyecto detrás de una mujer queriendo en un país supremamente, pobre, podemos decir, yo no lo considero pobre, es más, me considero que viví en un país multimillonario, sin embargo me di cuenta tarde, no tuve muchos recursos económicos en su momento, vengo de una familia de escasos recursos, donde lamentablemente me tuve que salir del colegio privado donde mis padres tuvieron la, digo, la oportunidad y la bendición de tenerme ahí porque tuvieron que trabajar hasta en tres lugares distintos para mantenerlo, lamentablemente en cuarto año no pude continuar ahí y yo quería continuar ahí y yo dije, yo quiero todas estas posibilidades, yo quiero todas estas puertas, yo quería todo lo que tenían mis colegas, ¿no? Entonces empecé a crear oportunidades porque como no las tenía, yo dije, las tengo que crear y así empecé, empecé a crear múltiples negocios chiquititos dentro de esas grandes posibilidades, camino a la universidad, quería saber qué era lo que quería estudiar, me gustaba la música, era mal músico y entonces decía yo, no, me tengo que capacitar, pero volvemos al ciclo porque no tenía dinero para pagar las clases, no tenía los amiguitos para que me ayudaran, entonces ahí entendí que tenía que empezar una vida de canje y empezar a dar un servicio lo suficientemente válido económicamente como para que alguien quisiera canjear conmigo y una de mis visitas al Caribe me demostró que ellos no viven de dinero, sino que agarran todo de la tierra y viven de canje, entonces yo dije, why not? O sea, ¿por qué no? Yo quiero esta vida también, entonces me metí a la música poco, 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 pero lamentablemente yo veía que no podía y no podía y todo el mundo me decía que era maleta, o sea, que la estaba embarrando de ayotes literalmente, entonces esto está sonando, está sonando, está sonando, hombre, dije yo, necesito aprender a venderme y para poder aprender a venderme a mí, necesitaba aprender a vender a los demás, los servicios, los productos, entonces, ¿qué voy a estudiar? Dije yo, bueno, me metí a ingeniería en computación porque me encantaba desbaratar todo, yo desbarataba los abanicos, las computadoras, todo en su momento, entonces me metí a estudiar ingeniería en computación, luego estudié ingeniería de sistemas, luego estudié telecomunicaciones porque vino toda la tecnología, el boom de los celulares, trabajé muchísimos años en una compañía X que no lo vamos a mencionar y luego, en medio de todo esto, cuando la gente me miraba, que me gustaba la música, que era full, 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 full música, tomé la tarea y dije, bueno, soy bacanal, soy mal músico, me conoce todo el mundo, voy a poner un bar, y puse un bar en aquella época por los años 2000, 2001, que se llamaba Blue, y no voy a decir el nombre original porque Blue no viene de azul, tiene otro significado pero no lo puedo decir en televisión, solo le puedo decir que lo busquen en suizo, búsquenlo en Google. Y bueno, la gente quería estar de la mano conmigo y yo no podía estar de la mano con ellos y no sabían mi nombre, yo me llamo Isabel Miranda, ese es mi nombre de pila, y Blue, ¿me puedes pasar una cubetita de hielo? Blue, tal cosa, y yo como que Blue, Blue, Blue y me fui quedando Blue. Isabel Blue. De repente viene Hania, que fue punto clave, es mi hermana, y estaba en sociedad con ella en el bar porque fue la única que se quiso meter en el mismo barco que yo, y me dice, hombre, hermanita, todo el mundo viene porque le gusta tu música, todo el mundo viene porque vos diseñaste el bar, todo el mundo viene porque yo estoy aquí, me dice. O sea, ella con su auto. Su mérito, su mérito. Entonces, ¿por qué no te dedicas a ser DJ? Aquí no hay una mujer DJ. Te diría bien, te puedes ir de bar en bar, de disco en disco y tal, pero que no entiendes que soy mal músico, ¿vale? Bueno, pero entonces hacerlo, estudiarme, dice. Y ahí empezó la Isabel Blue ya como DJ. En ese momento era una pone música y me fui del país porque en este país no había definitivamente oportunidades para una mujer mucho menos DJ. Es decir, era como que, a ver, vamos a ver qué puede hacer esta niña, porque en ese momento tenía 17 años, guay, 19. A ver, y bueno, el resto, ¿cuánto tengo ahora? No, entonces, ahí fue naciendo, uniendo todas las carreras que decidí estudiar y además estudié ingeniería de sonido porque esa era una gran debilidad que tenía Nicaragua. Y como yo era maleta en todo lo demás, yo sí era buena en algo y era en matemática. Entonces yo dije, me meto a estudiar como tal la ingeniería de sonido, audio, composición y eso es lo que voy a regresar a hacer a Nicaragua. Me encontré con el director de la Escuela Nacional de DJs de El Salvador y decidimos crear un proyecto para ambos países y entre los dos lo montamos. Es decir, él en su país, yo en el mío, vimos muchas necesidades en su momento, sobre todo el hecho de que estás en un vaganal y a la hora de la hora solo escuchas, ¡pum! ¿Sí o no? Sí, que tal, nosotros lo conocemos. Y si no, te corren con una canción de Bob Marley, así como, ¡ií! Ya volvió, a propósito, vos te acabas de celebrar la batalla de los DJs ahorita. Sí, que yo la apoyo también. Y hemos visto de cerca tantos anhelos y tantos jóvenes cuyo sueño es ser DJ. Quieren aprender a mezclar música, hacer música. ¿Cómo podrían hacer ellos? ¿O cómo hacen para acercarse a la escuela de DJs? Ellos ya lo están haciendo. Es decir, de una u otra manera, yo no soy un patrocinador oficial de la batalla de los DJs porque en general Isa Blue no apoya las competencias, pero sí apoyo mucho a este chico de Cyber Space porque, es decir, yo estoy haciendo desde mi lado lo que él está haciendo desde el suyo, ¿no? Que es apoyar esos grandes sueños, esos grandes anhelos. Y de hecho, la escuela nació así porque yo estaba en Guate y estaba a punto ya de tener un buen, buen éxito. Estuve dos años y no sé por qué alguna extraña razón. En aquella época solo teníamos Hi-Fi. No existía Facebook, Twitter, Instagram, nada. No sé cómo conseguían mi correo, pero había muchos chiquitos que me escribían y me veían en el Hi-Fi y yo era la única que estaba en ese momento en The Talent Works of Music y en The DJ's World. Era la única nicaragüense que estaba punteando entre los números 10 en ese momento. Estaba hablando hace más de 15, 20 años, ¿no? Entonces, ellos me escribían y me preguntaban cómo podían hacer para que alguien en Nicaragua les ayudara porque nadie les ayudaba en Nicaragua. Ningún colega de nosotros, y me atrevo a decir que ninguno, apoyaba a los jóvenes porque lamentablemente había mucha guerra entre los old school y los rookies, porque así le dicen a los nuevos, y los rookies empezaron a faltarle respeto a los old school. Entonces, ahí les di la razón a mis colegas por qué no apoyaban. Pero yo dije, tiene que haber una manera de apoyarlos y educarlos y ponerles un hasta aquí que sepan que si no existiéramos nosotros los old school, ellos no existirían. Y si nosotros no cobráramos y no hubiéramos hecho un camino, ellos no existirían y no estarían aquí. Y ahí nació el punto económico. O sea, ahí en esa necesidad nació el hecho de poner a las marcas y enseñarles cuánto cobraba un DJ afuera. Excelente. Y además la parte legal. Queremos agradecerte por haber estado con nosotras esta mañana. Podríamos pasar horas escuchándote, me parece súper interesante. Además que están abriendo un excelente espacio. Para todos los jóvenes que están interesados, pueden encontrarte dónde? Escuela de DJs de Nicaragua, Isablu, que está en todas las redes sociales o al teléfono 2279-1819, que es el teléfono de la oficina. Pero estoy en todo. Escuela de DJs de Nicaragua, porque es la escuela nacional, es la única que te puede certificar, es la única que te puede brindar un diploma, que está avalado por el Instituto Nicaragüense de Cultura dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. O sea, que si vos querés ir a estudiar afuera del país, solamente tenés que ir a Migración a Extranjería, lo recertificás y podés hacer la continuidad de tu estudio. Excelente. Muchísimas gracias. De esta manera nos despedimos llenos de positivismo y esperamos que mañana nos acompañe en un verte y sumar a toda Positivo Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!